Con la sanduca que yo traigo para cumbanchar Con el meneo que yo tengo para cuarachar No hay otro ritmo que se me interponga Porque yo vivo la rumba Y cuando siento repicar el tinto Que sabroso está Lo mismo bailo para aquí o para allá Que me meneo como pueda sandunguearme más Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien se pueda aguantar Mueve, mueve la cintura Con este ritmo no hay quien se pueda aguantar Ahí suena la cimba cimbero Mueve la cintura Que suenen bien esos cueros Mueve la cintura Ahí baila mulata y sonero Mueve la cintura Mueve la cintura Con este ritmo no hay quien se pueda aguantar Ahora ven a la prima rumbero Mueve la cintura Ahí baila mulata y sonero Gracias por ver el video